El maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, me ha conseguido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en Casa Leyendo, un programa de promoción y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la epidemia de COVID y que se convertirá en uno de los elementos de divulgación del Fondo de Cultura Económica a través de su colección Vientos de Pueblo para promover el acceso a la lectura. Y me ha propuesto leer un poema del poeta español Miguel Hernández, este importantísimo poeta de principios del siglo XX, que fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo y el franquismo en España. Voy a leer para ustedes un fragmento del poema El Hambre, de Miguel Hernández. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia. Que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida. Pero en el animal humano persevero. Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, bajo tanta maleza, con su valor primero. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Miguel Hernández